¿Qué es la vida de la vida de la vida? Somos eventos únicos en la historia del universo. Nunca más va a haber una María, una Ana, un José, un Pedro, una Sofía. Nunca más. Y nunca más hacia adelante nunca hubo antes. Eso quiere decir lo que Agustín o Sofía o Pedro o Ana o Jacinta o quien sea puede contribuir. Si no lo contribuye, todo el resto nos quedamos sin eso. No es reemplazable. Porque no existe otra persona como yo, nunca existió y nunca va a existir. Mi contribución al universo, a la sociedad, es totalmente única. O sea que si yo no tengo una oportunidad de hacerla, todos somos más pobres. Bueno, imagínate si esto afecta a millones y millones de mujeres. Lo pobre es que nos estamos quedando los otros. O sea, por eso te digo, es un tema para mí fundamental de interés personal encontrar una sociedad donde cada uno puede expresarse y desarrollar su potencial. Porque estamos todos mucho mejor en ese caso. Porque no se puede solo. Es algo que yo descubrí muy claramente como entrepreneur. O sea, el impacto que uno puede tener como individuo es una fracción diminuta del impacto que uno puede tener como equipo. Y un equipo con las características lógicas de diversidad, de apertura y de diversión. Es muy importante esa parte de la diversión. Yo he visto con el tiempo que la mayoría de los equipos que tienen más impacto son también los equipos que la pasan mejor. O sea, los equipos que de verdad generan cambios, que tienen impacto, que cambian el mundo, son los que se están matando de risa, se están divirtiendo. Y para llegar a divertirse y pasarla bien en serio, la diversidad es algo esencial. Imagínense un equipo que son todos clones, todos iguales son todos clones. ¿Quién se puede divertir en ese entorno? Lo más aburrido que hay. Si no hay nada nuevo, no hay nada. ¿Qué me puede aportar a mí uno que es idéntico a mí? Nada. Es como estar con un espejo todo el día. O sea, mientras que si yo tengo diversidad, tengo algo complementario. Hay distintas personalidades, distintas vocaciones, distintos estilos, distintos niveles de energía. Eso sí que es divertido. Me da curiosidad, me engancha, es espectacular. Cuando uno repite mucho lo mismo, la gente piensa que está bien que sea así. No nos cuestionamos lo suficiente, ¿no? Es lo que llevó, los siglos que llevó, que haya un debate serio sobre el rol de las mujeres. Siglos y siglos. ¿Y por qué no lo había? Porque por siglos no lo había habido. Entonces la gente decía, bueno, mira, siempre fue así. ¿Cómo puede ser que haya que cambiarlo? Hace dos mil años que es así. O sea, evidentemente es lógico que es así. Y no, evidentemente no es lógico que es así. Aunque haya sido así por dos mil años. O sea, el status quo tiene un poder enorme sobre nosotros y nos condiciona muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me encanta que haya gente que se anima a denunciar y que se anima a escandalizarse antes que el resto. Y por eso me encantan tanto los artistas. Porque a su manera los artistas, que yo creo que son las personas más sensibles de la sociedad, se adelantan. Ellos ven, viven, sienten la esencia de lo que viene antes que el resto. Lo ven antes que el resto. Y muchas veces, creo yo, en muchos casos, lo convierten en arte. Que después el resto, con el tiempo, entendemos un poco más. Claramente se viene de un mundo más femenino. Hay muchas interpretaciones. Hay una como astrológica, que es la era en la que estamos entrando. Es una era nueva donde el mundo pasa a ser un mundo mucho más... Te digo esto porque tengo una amiga astróloga que siempre se me hace en la cabeza. Pero mucho más concreto, yo lo veo. Porque la estrategia machista en un mundo con más información y donde el músculo deja de ser tan relevante y el cerebro y las emociones en particular pasan a tener muchísimo más relevancia es un mundo que pide y reclama mucho más feminismo. Porque la mujer tiene ventajas en la sensibilidad y en las emociones que los hombres no tenemos. Entonces, en un mundo donde ya no es tan aceptable ir con un palo y obligar a otras personas a hacer lo que ellas por ahí no quieren solamente dando espacio, naturalmente se rebalancea. Y yo creo que estamos yendo hacia un mundo donde todos nos vamos a beneficiar de algunas de las características más diferenciales y más lindas que tienen las mujeres. Y nos vamos a poder relajar un poco como hombres. Que también está buenísimo. A veces ir en el asiento de acompañante está buenísimo. O sea, nosotros tenemos un mandato que decimos el hombre tiene que estar liderando, tiene que estar esto. Es el hombre de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé. Yo me paso el día tomando decisiones y la verdad que cuando puedo evitar tomar decisiones y pensar y mirar y sonreír y ver cómo toman buenas decisiones o cómo se equivocan. ¿Entendés? Y cómo están aprendiendo. Está buenísimo. O sea, poder correrse un poco del manubrio, del volante, correrse del volante, está buenísimo también. Y yo creo que vamos a un mundo donde va a haber mucho más doble comando y en algunos casos un comando total de las mujeres. Y es muy bueno para los hombres eso. La clave es que los hombres entiendan que no es que están perdiendo algo. Están ganando algo. Entonces, para mí el mensaje grande es el hombre pierde poder porque la mujer... No es una lucha. Si somos complementarios. O sea, todos ganamos. Uno más uno es cuatro, cinco, siete. No sé. Entonces, dar espacio... Yo por lo menos no lo veo como una competencia. Yo lo veo... Mira. Yo lo veo como... De repente, estar todos empujando para el mismo lado. Un mundo mejor. Otra vez ya sufico este coach nuestro. Él dice que la sociedad occidental está muy obsesionada con... las discusiones y la necesidad de tener un consenso. Pero un consenso como forzar que opiniones diferentes se parezcan. Él dice que eso no está bueno. Lo que hay que conseguir no es consenso, que es uniformar opiniones. Entonces, es alineación atrás de un objetivo común. Con opiniones diferentes. Con visiones distintas. Porque entonces, de repente, mientras más... Si estamos alineados con el objetivo común. No sé. Queremos prosperar. Queremos una sociedad donde haya más felicidad. Etcétera. Si ese es el objetivo. De repente, sumar perspectivas distintas enriquece la decisión y hace más posible llegar al objetivo. Mientras que si el objetivo es que estemos todos de acuerdo y nunca nos podemos poner de acuerdo, nos quedamos parados y lo que hacemos es que nos movemos un rato para la posición de uno, otro rato para la posición de otro. Es un juego de poder. Lo importante no es el poder. Lo importante es conseguir el objetivo. Y para eso, pensar más en grande y darnos cuenta que las mujeres, a nosotros hombres, nos pueden ayudar a conseguir nuestro objetivo mejor que nosotros solos. Nos cambia la perspectiva. Los primeros interesados en un mundo más igualitario, cuando lo entendemos, somos los hombres. Entonces, si tenemos una carga desproporcionada y cumpliendo un rol que no es el que nos corresponde, no está de acuerdo, yo creo, con la esencia de lo que vinimos a hacer. Tiene mucho más que ver con un legado histórico de falta de madurez y basado en reglas que no tienen sentido hoy. En otros momentos de la historia del mundo, donde el mundo era mucho más hostil, donde no podíamos desarrollarnos nuestras almas, teníamos que sobrevivir y en algunos casos había violencia y peligros inminentes todo el día. Y bueno, una división de roles podía tener sentido por la supervivencia de todos, porque uno tenía más músculos y podía correr más, pelarse con el león, etc. Pero en un mundo como el actual, que por suerte ya dejamos la etapa de supervivencia, ahora podemos desarrollar nuestra potencialidad, podemos aspirar a ser felices, no solamente sobrevivir. En ese mundo, todos juntos y con la diversidad máxima que podamos conseguir y respetándonos, tenemos muchas más chances de ganar, muchísimas más chances de ganar. Pero hay que entenderlo, o sea, no hay que ver esto como una situación de ganadores y perdedores. Lo bueno es que todos podemos ser ganadores. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.